Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron pobre idiota, no sabe que volar es imposible, mas extendió las alas hacia el cielo, y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo, guardando la cordura. Y concluyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón, y concluyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las costas, que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, fundió la alarma, se dictaron normas, no vaya a ser que fuera contagioso, tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión, es clara y contundente, lo condenaron, por su chifladura, a convivir, de nuevo con la gente, vestido de cordu. Por construir castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón, y por abrir, ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las costas, que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí, la historia deliciosa, que por el aire, como el aire libre, quiso volar, igual que las gaviotas, pero eso es imposible. A ver, 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 a ver Eh-haw! Gracias por ver el video.